Los precios de los productos de la canasta básica no valieron este fin de semana, al menos en el mercado Roberto Huembes. En el momento se ha mantenido lo que es los frijoles a 18 córdobas a la libra, el aceite a 54 litros, el arroz, o sea que varía dependiendo de la calidad de arroz, el precio de 13 hasta 17 córdobas que es el faisán, el azúcar se mantiene a 13 córdobas, o sea de momento todo se ha mantenido igual. ¿Y el aceite? ¿54 litros de aceite? Pues sí, un córdoba, porque la semana pasada estaba a 55. El precio de la cajilla de huevos se mantiene en 140 córdobas, mientras la libra de la carne de res también se mantuvo estable. Pues los precios se mantienen iguales todavía, no ha habido cambio, están iguales a 85, 90, la posta, los 90, 600 a 75. En el caso de las hortalizas, se registró un leve incremento, principalmente en los tomates y las chiltomas, no así en las cebollas, zanahoria, lechuga y papas que mantienen sus costos. ¿La docena de tomate? Vale 30 córdobas, la semana pasada estaba a 20, pero ahorita ya comenzó a subir por el agua, porque ya está lloviendo, está subiendo todo. ¿La chiltoma? Está a 50 la docena, la semana pasada estaba a 30, ahora está a 50. ¿La grande, verdad? La grande. ¿Cebolla? Estábamos dando a 15 la libra, por el momento. ¿Se mantiene? Se mantiene por los... ¿La libra de papa? Ahora está favorable, está a 10 córdobas la libra. ¿Se mantiene o bajó? No bajó. ¿Estaba a 12? Estaba a 12, ahorita está a 10. ¿La grande o las 100? Las dos, las dos están a 10 córdobas, sí. ¿Qué más le cuesta? ¿La zanahoria? Está barato. La zanahoria está normal, no se ha subido ahorita, a pesar. ¿La colina no es como nada? Hay a 50, hay a 40, 60, depende del tamaño. ¿Y por la unidad? Se está dando 5 en 20, 4 en 20, está favorable. Los limones bajaron sus precios, lo mismo que la naranja agria. Celia Méndez, Número TV Noticias. ¡Gracias!